¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos listos para compartir con ustedes un nuevo capítulo de nuestras reflexiones. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, debo confesar que el tema de hoy me entusiasma y me genera mucha curiosidad, por eso me vestí un poquitito distinto, un poco menos formal, pero es algo de lo que yo no entiendo mucho, el mundo del TikTok, de los tiktokers, de los tiktokeros. Sé que es una de las redes sociales más populares, muy especialmente entre los jóvenes y los adolescentes creadores de contenido. No en vano, y esto es importante, se calcula que uno de cada siete habitantes de este planeta tiene una cuenta en esa red social. Vamos a comenzar con una joven que tiene solamente 20 años. Desde pequeña le gustaba bailar, hace cuatro años hizo un video bailando y lo puso en las redes. Hasta hoy ni ella misma entiende por qué se hizo viral. Fue un encuentro de influencers y todos querían una foto con ella. Ese día su mundo cambió. Hoy tiene cerca de 40 millones de seguidores. Quiere ser actriz y se prepara para ser conductora de un programa musical y sube todos los días contenidos a tiktok con la ayuda de su papá, su mamá, su hermano menor. Es chilena pero vive en México. Le damos la bienvenida en estas reflexiones a Ignacia Antonia. Bienvenida, Ignacia. Ignacia. Gracias. Hola, estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. No, al contrario. Mira, un viejo como yo, ¿cómo le explicas tú lo que es el tiktok? TikTok es una aplicación de videos cortos. 15 segundos o máximo ahora se puede hacer de tres minutos, pero no más de eso. Prícticamente se puede hacer lo que uno quiera. Hay bailes, cocina, deporte, de todo. Y creo que todos tenemos un espacio en esa aplicación, así que es cosa de imaginación y ya. Es muy fácil. Siento que la ponen mucho más difícil de lo que es. ¿Tú tienes 27.8 millones de seguidores en tiktok? Sí. Yo tengo 23. ¿Millones? No, 23. Solamente 23. Y la mayoría son mis nietos. O sea, ¿qué tendría yo que hacer para conseguir gente que me viera en tiktok? No he puesto nunca nada en tiktok yo. Podría, cuando fue a la Teletón, hicimos un challenge. Hubiéramos hecho el challenge juntos y se hubiera realizado rapidísimo. Pero ya que no lo hicimos, un baile cualquiera. O sea, yo apuesto todo lo que tengo porque cualquier baile, yo mando un video y haga el baile que yo diga y se va a hacer viral, lo juro. ¿Y qué fue lo tuyo que se viralizó? ¿Qué fue lo que tú crees que fue el éxito tuyo? Yo empecé a hacer videos moviendo las caderas y todos me empezaron a conocer por eso. O sea, siento que eso fue como lo que hizo que la gente me siguiera. Pero nunca tuve como un video así como decir como, wow, esto se hizo súper, súper viral. Y por eso me hicieron, o sea, a mí se conocía. Pero siento que por eso, como por mover las caderas. Y sé que tú has tenido críticas con los haters. Como todos. Ya. ¿Y eso te ha dolido porque a uno le duelen las críticas? O por lo menos a mí me duelen. No. Sí, pero siento que ya lo sé manejar. Ya no me afecta tanto como me gustaba antes. Entonces, obviamente, si te pillan en un mal momento, se cuesta un poco más como superarlo. Pero siento que la mayoría del tiempo ya se me hace mucho más fácil no tomar en cuenta lo que me dicen. Porque al final creo que lo más importante es yo saber qué tipo de persona soy y si estoy bien con eso. Bueno, y tienes una línea de maquillaje, tengo entendido. Sí. Y escribiste también tres libros. Sí, ahora en julio sale el cuarto. ¿Y los libros cómo se llamaban? El primero se llama Atrévete a soñar. El segundo, El sueño continúa. Y el tercero, Que nadie te quite tus sueños. El último será Sigo soñando. ¿Cómo el cuarto? Lo que pasa es que el cuarto es como mi historia de cuando niña. O sea, todo lo que me pasó antes de empezarme a ser conocida. Entonces, estoy todavía definiéndole el nombre. Pero quiero que sea algo más como sol y gracia o algo así como... ¿Pero qué cuentas tú en los libros? ¿Qué cosas cuentas en el primero, en el segundo, en el tercero? Hablo como me empecé a ser conocida y todas las cosas que me fueron pasando a medida que iba creciendo como en el medio de las comunicaciones. Pero sin dejar de hablar también como situaciones que pasé como adolescente, que son cualquier cosa que... O sea, todas las cosas que cualquier adolescente pasa. Porque siento que muchas veces la gente olvida que sigo siendo una persona normal y seguía siendo una niña. Entonces, como que no se les olvida de esa parte, como de que era una niña que estaba cumpliendo sus sueños y estaba haciendo todo lo que le gustaba. Pero seguía teniendo problemas adolescentes como para que entiendan eso, que los seguidores no te quitan la humanidad. Sí, pero incluso tú te disculpaste ante el público, pediste como disculpándote de alguna manera, mostrando lo que tú eres, lo que tú estás explicando ahora. Mira, porque ¿cómo manejas tu éxito? Porque mira, yo tengo un video, tú llegaste al Perú y mira, esto fue lo que pasó. Mira, como la gente, ¿cómo te conoce? ¿Cómo manejas tú ese éxito con esa gente? Uno no se imagina que eso pasa a través de una niña de tan corta edad como tú. Yo llevo 60 años en la televisión y seguramente si paso por la plaza del Perú me saludan cuatro personas y mira tú el tumulto que tienes. Bueno, creo que todo lo que he hecho se lo debo y les agradezco a mis papás y a mi hermano que me han acompañado en todo este camino. Sin el apoyo de mi papá, que es mi hermana, siento que no podría haber hecho muchas cosas. Y también ellos son mi soporte en todo y creo que eso es como, yo creo que es un poco la base de todo lo que he hecho. O sea, gracias a ellos construí como esta base sólida y eso me ha ayudado a seguir creciendo. Entonces se lo debo a ellos. Bueno, mira, ahora tú estás en este momento en México, tienes 20 años, vives sola. Ya tus papás se quedaron en Chile, estás en el CEA estudiando ahí en Televisa, te van a dar una oportunidad en un programa musical de Telehit. ¿Cómo ha sido esto de vivir sola? Eres una muchacha muy joven. Sí, difícil. Siento que lo más difícil es como sentirse sola. O sea, a todos nos gusta nuestro espacio, pero es diferente tener tu espacio a estar sola todo el día. Es un proceso más y ya tengo 20 y tengo que asumirlo, así que ahí estoy. Bueno, igual vivir en otro país es un poco más diferente y le pone como un peldaño más de dificultad, pero ahí vamos. Bueno, yo dije que estudiaste en el CEA, tú estudiaste en el CEA y ya no estás estudiando. Pero te quiero preguntar, porque muchas niñas y niños y jóvenes de tu edad, de menos edad, un poco más edad, se están preguntando cómo uno vive de esto, porque tú vives de ser tiktokera, ¿verdad? Sí. Y tendrás que tener... ¿Cómo manejas tus ingresos? ¿Tienes un equipo de gente que trabaja contigo? ¿Haces inversiones? ¿Cómo lo has hecho? Como ya dije, mi papá siempre ha estado ahí conmigo, entonces cuando empecé a ganar con esto, era mucho más niña, entonces obviamente necesitaba que alguien me guiara. Y para eso siempre estaba mi familia, entonces, por ejemplo, me compré un departamento. ¿Ahí en México o en Chile? ¿En Chile? En Chile. En Chile. Tu papá se llama Mauricio Hernández, que es tu manager, y él antes tuvo de todo. Tuvo una carnicería, tuvo restaurante, repartió frutas y verduras, ha hecho de todo. Ahora es tu manager, ¿todavía es tu manager? Sí, todavía. Aún. Ah, ¿él maneja entonces tus ingresos? Cuando empecé a ganar fue como que dijimos, tenemos que hacer un plan. Entonces, que algunas cosas se vayan como un fondo para que tengas para, no sé, invertir o para el futuro. Y otro, por otro lado, para que gasten en el diario vivir. Pero sí, o sea, me ha ayudado mucho. Y si no fuera por él, quizá hubiera gastado mi plata en cosas tontas de niña. Pero creo que lo he sabido invertir. Y, por ejemplo, hoy en día estoy empezando a poner una agencia de talentos, de influencers, entonces también estoy ahora invirtiendo en eso. Así que estoy muy contenta, creo que lo he hecho bien. Oye, ¿cuánto gana un tiktokero? Porque a lo mejor me conviene cambiarme de esto que estoy haciendo. Yo creo que sí, te conviene cambiarte. ¿Sí? ¿Cuánto gana un tiktokero? Depende, en verdad, mucho de la persona. Pero afortunadamente a mí me ha ido muy bien. Aparte que te pueden llevar como contratos con marcas por, no sé, un año. O también te pueden pagar por hacer un tiktok, por ejemplo, de una canción. O así. Entonces, hay demasiadas posibilidades para hacer trabajos como influencers. Mira, este es un mundo nuevo para mí y para mucha gente que está viendo este programa. Vamos a ver qué dice el muro virtual. Pamela del Ángel se encuentra en Ciudad de México. Adelante, Pamela. ¿Realmente tiktok te paga como tal la plataforma o ganas a través de los trabajos que haces con marcas que te contratan por fuera? Las dos, porque cuando uno hace likes por tiktok en vivos, la gente te va dando como regalos y esos regalos se transforman en dinero real. Entonces, de las dos formas. Bueno, tengo a Abel Almazán, que está en Tampico, Pamaulitas, México. Adelante, Abel. Sí. ¿Cómo te enteraste de la aplicación? ¿Ya estaba en su punto máximo o fue cuando apenas inició? Bueno, fue cuando nadie la conocía. Me la enseñó mi prima. Pero antes esta aplicación se llamaba Musical.ly. Pero Musical.ly era solo para Latinoamérica. Entonces, luego tiktok, que estaba en Asia, compró Musical.ly y ahí se hizo tiktok. Entonces, yo estoy desde antes de que muchos, muchos lo conocieran. Bueno, mira, para mí, como dije al principio, el programa es difícil entender este fenómeno y tal como ya lo repetí un par de veces y seguramente, también lo repetí, que le pasa a mucha gente que está viendo el programa, esta red social explotó en popularidad en muy poco tiempo, está disponible en 150 países en 75 idiomas, vale 75 billones de dólares. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Siga aquí.